¿Qué es la ley de gravitación universal? La que separa entre ellas se mide desde su centro de masa. Entonces, la fuerza de interacción que una partícula le ejerce sobre otra, por ejemplo, la que uno ejerce sobre dos, es una fuerza dirigida hacia ella. Esta es la fuerza que ejerce uno sobre dos. Y viceversa, la fuerza que ejerce dos sobre uno, también es una fuerza de igual magnitud, pero opuesta. Si por tercera ley de Newton, las fuerzas F1-2 y F2-1 son de igual magnitud y en direcciones opuestas. Entonces, la magnitud de esta fuerza que las partículas ejercen y está en función, de acuerdo a la ley de gravitación universal, del producto de las masas, de la distancia media entre sus centros de masas al cuadrado, y la constante de gravitación universal. Esta constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11, sus unidades son Newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Ese es el valor de la constante que vamos a estar usando frecuente en él. Entonces, esta fuerza tiene una característica importante, que es que es una fuerza central. Es decir, una fuerza central, como la que se ejerce entre un planeta y un satélite, o un planeta alrededor del Sol, etcétera, es fuerza, si le hago la descripción orbital. Esta es la órbita, por decir algo, de la Tierra alrededor del Sol. Este es el Sol y esta es la Tierra. Entonces, si yo tomo como referencia el Sol, entonces la fuerza que el Sol ejerce sobre la Tierra es una fuerza centrípeta, es una fuerza radial. Entonces, esa fuerza central, en la fuerza radial, tiene la característica de estar siempre dirigida hacia el centro de la rotación. Vamos a ver después las consecuencias de tener entonces, considerando una fuerza de esta naturaleza, una fuerza central. Por otro lado, si yo quiero medir, por ejemplo, la intensidad del campo gravitacional, esa medida de la intensidad del campo gravitacional, es básicamente determinar la fuerza que experimenta una partícula en esa región. Entonces, esa relación de la fuerza medida sobre la partícula es lo que denominamos intensidad del campo gravitacional. Que eso justamente es el valor de la aceleración gravitacional. Entonces, veamos de qué depende esa intensidad del campo en función de la geometría del cuerpo celeste, de la TENTA, satélite, etcétera. Y vamos a suponer que yo tengo aquí la Tierra. Y la distancia que media desde el centro de la masa, suponiendo la Tierra, una esfera. Esta sería el radio de la esfera. Que sería el radio de la Tierra, por cierto, vamos notando esos datos cuando requeramos. El radio de la Tierra en kilómetros es aproximadamente 6.400 kilómetros. Es número redondo, ¿no? 6.400 kilómetros. O, también vale poner en metros 6.4, corríjala, 6 metros. Cuando necesitemos utilizar sistemas internacionales. Entonces digo, supongamos que yo quiero medir cuánto es la intensidad del campo gravitacional de un objeto, por decir algo, de una persona, de masa M, que está en la superficie de la Tierra. Entonces, de acuerdo a lo dicho, toda la masa de la Tierra, si se concentra en su centro de masa, sería sobre esta partícula una fuerza central, que dominaremos una fuerza centímetro, fuerza radial. Entonces, esa fuerza central o fuerza radial, puede ser multiplicando la masa por la aceleración centrípeta o aceleración radial. Entonces, si yo tengo que esta fuerza centrípeta o radial es la masa por la aceleración radial, entonces yo puedo determinar también que esta fuerza, la fuerza de interacción gravitacional, puedo decir que es la misma magnitud de la que tengo por gravitación universal. Es decir, si esa fuerza radial es exactamente el producto de G, el producto de la masa de la Tierra, la masa de la persona que está en la superficie de la Tierra, y la distancia que me entre estas dos partículas, esta distancia va a ser el radio de la Tierra. Entonces, ¿saben ustedes que cuando una persona está parada aquí experimenta una aceleración gravitacional? Es decir, que esto de aquí es la masa donde la aceleración gravitacional es justamente esa aceleración centrípeta, G, o sea, el peso del cuerpo. Entonces, si ustedes igualan estas dos fuerzas, yo te diría entonces que en la igualdad, escribamos acá, Mg igual a G, M por M al cuadrado, se cancela la masa de la persona, no depende de la masa de la persona. Y la intensidad del campo gravitacional solo depende de la constante de la gravitación, la masa de, en este caso, de la Tierra, y de el radio de la Tierra al cuadrado. Si hacemos el cálculo, multipliquemos, bajamos el cálculo, 6, 67 por 10 a la, 11, la masa de la Tierra, es otro dato que necesitamos anotar aquí, aproximadamente 6 por 10 a la 24, 6 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces, multiplicamos por la masa, 6 por 10 a la 24, y dividan para el radio de la Tierra, que es 6.4 por 10 a la 6. Necesito poner en metros, ¿no? A ver, si ustedes hacen ese cálculo, la gravedad les va a dar alrededor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es, básicamente, la aceleración promedio de la gravedad que experimenta cualquier partícula en la superficie de la Tierra. Esa es la aceleración gravitacional, ¿cierto? Entonces, en definitiva, si yo quiero medir la intensidad del campo gravitacional, o sea, la aceleración a la que se había atraído esa partícula, por el campo terrestre, por el campo lunar, por el campo solar, por cualquier materia, cualquiera que sea esta fuente de campo, ¿de qué va a depender? ¿de la masa del objeto? No. Va a depender esa intensidad del campo de la constante de gravitación, de la masa del planeta y de la distancia media, esta R, la distancia media, ¿entre qué? entre donde está ubicada la partícula y el centro de masa del planeta. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que la masa de la Tierra es aproximadamente 81 veces la masa de la Luna, ¿no? Y que el radio de la Tierra es aproximadamente 4 veces el radio que tiene la Luna, tomando ambas partículas como una emperación. Si consideramos que la aceleración de la gravedad en la Tierra, en la superficie terrestre, ¿vale? 9.8 ¿cuánto será la aceleración de la superficie lunar? Bien. Entonces, usted dice, bueno, dado esto, yo digo, la aceleración gravitacional en la superficie lunar, ¿a qué va a ser yo? La G, ¿no es cierto? La masa de G de la Luna sería esta y esto sería G. el radio de la Luna, porque esta R, ¿qué era esta R? Era la distancia del centro de masa de ese planeta hacia la superficie de ese satélite o sea, el radio de la Luna. Eso es esta aceleración. Por otro lado, la de que experimento una partícula de la Tierra ya habíamos dicho que es G MT sobre el radio de la Tierra. Ahora, si dividimos estas dos expresiones, podemos implicar ¿no? G L sobre G T. Se cancela G, naturalmente. Tiene aquí la masa lunar sobre la masa de la Tierra. Tiene el radio de la Tierra cuadrado y acá el radio de la Luna. Así quedaría esa dirección. Pues bien, haciendo esa sustitución diría que esta aceleración valdría la masa de la Luna la masa de la Tierra 81 veces la masa de la Luna. Esto sería la masa de la Tierra. El radio de la Tierra cuatro veces desde la Luna sustituye esa variable dividido por el radio de la Luna. Entonces, fíjense, quedará simplificado la masa lunar este radio y nos queda el día A y todo esto multiplicado por la aceleración gravitacional o la intensidad del campo gravitacional en la Tierra. Entonces, en la Luna la aceleración gravitacional sería cuatro cuadrados 16 dividido por 81 veces la aceleración de la gravedad de la Tierra porque todo lo demás se simplifica. Entonces, esto de aquí sería 16 sobre 81 por 1 por 9.8 que es la Tierra. Da aproximadamente que la aceleración en una sería 1.93 metros sobre su cuadrada. Obviamente, mucho menor deberíamos esperar porque hay menos materia en la masa para causar un campo no tan intenso como el de la Tierra. de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!